hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa el vídeo de hoy os voy a enseñar el primer pago conseguido esta gran página que es free dogecoin free dogecoin es hermana digamos de los mismos creadores que free bitcoin free bitcoin vamos a ganar bitcoin como su nombre dedica indica que aquí vamos a ganar lo que con que otra cresta moneda aquí tenemos una pequeña explicación lo llamado free dogecoin el primer pago en marzo del 2018 y aquí estoy una pequeña explicación tenéis que un monedero registrar en un monedero que utilice digamos de que con este caso yo me registré en coin payments es decir pincháis aquí como voy a ver os llevará a coin payment se podéis registrar gratuitamente rellenar los datos y después ya si usted en el vídeo de free de free dogecoin que no tengo que lo pondré debajo del vídeo de este vídeo pondré el link para que os lleva el post hay un vídeo en el cual indicó cómo coger el digamos el link para que no tenga ningún problema bueno lo dice racing querer como volverlo abrir que lo tenemos aquí free dogecoin móvrim aquí lo tenemos de todas formas aquí tiene unas pocas de cosas para poder registrar gratuitamente lo estoy actualizando constantemente y podéis hacerle un vistazo si tiene algún lado me quiere preguntar algo me lo podéis poner debajo de este post o debajo del vídeo sin ningún problema aquí si queréis pinchar aquí ya os llevará al post como vais a ver de free dogecoin que es la aplicación entera con las características todo aquí también está coin payment que para válido para todo el mundo aquí hay está el comprobante de pago que él acaba de ver aquí está en inglés pero lo podéis traducir a español con google chrome aquí hay otro banner podéis hacer un vistazo aquí un vídeo que lo subiré próximamente cuando lo suba youtube y ningún problema y aquí está todo para que les y un vistazo y no tengan ninguna duda aquí están mis canales de digamos facebook google y twitter si pincháis en cada uno pues llevará a mis cuentas para verme seguirme desde ahí bueno dicho esto vamos a bajar para abajo vamos a ir al pago aquí por el pago 4 porque me equivocado lo tengo que cambiar pero es el pago para que lo sepáis aquí vamos a pinchar y como vais os ha llevado aquí tiene 156 mil 60 156 con 62 de como estoy viendo aquí para que no tengan ninguna duda ahora vamos a entrar en mi cuenta de gmail para que veáis el correo que me mandaron de 156 con 62 que ahora vamos a entrar en mi cuenta de coin mint de coin payment para que lo veáis para que lo veáis aquí lo tenéis 156 con 62 para que no tengan ninguna duda que me ha llegado a mi cuenta de coin payments este otro de los pagos que yo tengo también que también me ha llegado de bitcoin que también que este es de la de la hermana que también lo haré el vídeo de free bitcoin que lo cobre a través de aquí para que lo sepáis aquí está por ejemplo le damos a su monedero no va a salir todos los monederos y para coger el link simplemente por ejemplo en este caso que estamos hablando de doble coin vamos a ir para abajo a la de vamos a ver si no me paso trabajo lo que con como estoy viendo aquí 156 con 60 le doy aquí al verde citó dos opciones y le doy a depositar recibir modales ahora nos llevará aquí aquí habrá un botón que pondrá para que haga una nueva si yo quiero añadir otra por añadirla otro digamos la dirección esto es una vez que lo hayamos hecho pues lo hacemos lo copiamos y lo ponemos cuando cuando nos registremos que no lo pedirá simplemente así con el vídeo y es lo que yo quería enseñar como he dicho antes si tenía alguna duda me quiere preguntar algo debajo del vídeo en comentarios me podéis preguntar lo que queréis aquí siempre bajo un respeto y una educación siempre lo digo aquí le dais avísame para que me estén avisando cuando me escribáis y le deis a publicar una vez que eso yo cuando lo vea pues simplemente eso una vez que lo vea pues le doy aquí en los comentarios de seguimiento se enviará aquí a mi canal se enviará para que no tengan ninguna duda y simplemente eso pues me llegará y yo lo que haré entraré cuando lo vea puedo escribir en cuanto que lo vea y tengo un poquito de hueco por lo que os contestaré a todas las preguntas que me hayáis hecho con el vídeo de hoy es lo que yo quería enseñar como digo en todos mis vídeos si no estoy suscribiendo a mi canal se pueden suscribir para conocer los vídeos y le poner de acelito que está para arriba nos cuesta dar más y un favor un montón de grandes eso es todo espero que haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós